Hoy día de saneamiento. No sé si se me escuchará algo. He hecho una cosa que no había hecho nunca. Esta es la cuadrilla de las vacas bravas, que son vacas que tienen todas cinco partos mínimos. Esta es la cuadrilla de las cornudas. Y lo que he hecho hoy ha sido separar los terneros a las dos. Veintisiete, veintidós terneros de una cuadrilla y veintiuno, veintidós de otra. Para que en el saneamiento ni hagan nada apartándolos, ni se machaquen, ni los pisen, ni se metan en el mercadero. Y luego tengo todos los gordos, que yo como tengo cebaros declarados, pues tengo que sanearlos todos. Así que vamos a empezar ahora mismo, a ver cómo se nos da. Sin terneros se tiene que dar mucho mejor hoy. Y a los toros, los toros tienen ganas de juerga. Los toros tienen ganas de juerga. A ver si no tiran con el mallazo. Venga luego contaré como me he ido